Para un gallo duranguense, he compuesto este corrido Se vino pa' Culiacán a sus quince años cumplidos Y después se fue pa'l norte a trabajar decidido Ese rincón de Guajupa en su ranchito querido Y la ciudad de Durango que naciera fue testigo Por ser un hombre sencillo, le tienen mucho cariño Sus primos y sus amigos, siempre con él cotorrean El malecón y el rodeón, en donde siempre pasean Saben gozar de la vida, paseándose donde quieran En un blitz de color negro, seguido lo ven pasar Dice el compa Héctor Chintero, la vida hay que disfrutar Me gusta ser buen amigo y nunca me será acá Que retumbe la tambora, que se escuche el acordeón Toquen al muchacho alegre, me gusta de corazón Hay que traer las muchachas, pa' empezar el pachangón Un saludo para todos y a toditos mis amigos Que bonito es Culiacán, aunque aquí no soy nacido Yo soy nacido en Durango, en mi Guajupa querido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video